Son las 8 horas 28 minutos. De hecho, el temor de que existan apagones se ha convertido ya en una realidad para varios sectores en el Ecuador. Para analizar el tema, hemos invitado a Katherine Pasos. Ella es presidente del CRIEL, que es el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos, quien nos acompaña vía telemática. Como esta ingeniera, buenos días. Buenos días, Yovanda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos preocupados, creo que todo el país, por la situación, la crisis energética que estamos viviendo al momento. Ingeniera, ¿qué pasa realmente en el país? ¿Realmente esto es una falta de previsión por parte de las autoridades eléctricas en el Ecuador? Bueno, de hecho, sí, es eso. Eso no hay cómo ocultarlo. Si usted revisa el acuerdo del 3 de octubre, En el mismo acuerdo firmado por el ministro, indica que la que se nace advirtió que en febrero del 2003, que había la posibilidad de que haya un estiaje entre octubre del 2023 hasta marzo del 2024. Luego, en abril, el 22 de abril, nuevamente advierte lo que está sucediendo e incluso indica que es necesario poner en funcionamiento la capacidad total, la capacidad instalada de las termos. Y no se tomó acción sobre esta situación. Como sabemos, las termos están funcionando en un 40% de su capacidad total. Actualmente, funciona solamente, entrega solamente 800 megavatios de los 1,745 que están instalados. Ingeniera, no es la primera vez que sucede esto en el Ecuador, pero ¿qué pasa realmente? El ministro Fernando Santos hace unos días en entrevistas mencionó de que realmente el problema es de que hay un aumento en la demanda a nivel regional. Así lo mencionó el ministro. ¿Esto es cierto o solamente son pretextos para, en este caso, tapar los errores que cometieron? Bueno, históricamente vemos en las mismas estadísticas que presenta CELEC que la demanda o el consumo que se necesita en Ecuador es 4,600 megavatios. ¿Por qué no estábamos previstos ver lo que iba a suceder siendo advertidos por SENACE? Realmente, para mí, para el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos Lutónicos Litoral, esto es una falta de voluntad y de intención de realizar las cosas a tiempo en el ministerio. Realmente, nosotros, una de las sugerencias que nosotros incluso hacemos al nuevo gobierno es que el Ministerio de Energía y Minas se maneje, la parte de electrificación se maneja de manera independiente a este ministerio como era antes. Ya que no le dan la importancia necesaria a este sector estratégico tan importante como es la electricidad. Porque, como usted sabe, quienes dirigen estos ministerios son profesionales que no tienen el conocimiento o el expertise o la intención, digamos así también, de dar soluciones. ¿Por qué durante todo este tiempo no se ha cumplido con el plan de electrificación? ¿Por qué no se lo ha cumplido? Nosotros como colegio hemos pedido cuál ha sido el cumplimiento, lo pedimos en octubre durante los primeros meses, cuál había sido el cumplimiento de este plan de mantenimiento. Y no se nos informó, no se manejan las cosas con la debida transparencia, el ministro Santos y los que dirigen SELEP probablemente no están siendo claros en cómo se está manejando el sector eléctrico. Ingeniera, ahora, a propósito que usted menciona al presidente entrante, porque realmente el presidente Lazo ya no puede hacer nada, está ya poco tiempo de culminar en este caso su mandato. En tanto, cuando todavía era candidato Daniel Novoa, de hecho, en el debate inicial, él habló de a breves rasgos de que invertirá en energías renovables. Entonces, incluso durante el debate presidencial de primera vuelta aseguró que hay mafias enquistadas en las empresas públicas que brindan el servicio, en este caso, de energía eléctrica para el Ecuador. Bueno, una de las alternativas que como gremio profesionales nosotros damos es el uso de energías renovables, no sea eólica o sea energía solar. Esa sería una de las alternativas. Lastimosamente, no las podemos hacer de la noche a la mañana y el ingeniero, el nuevo presidente va a heredar los contratos de emergencia que se vayan a dar en estos últimos meses. Porque se ha declarado un estado de emergencia, sí, de manera rápida, que es preocupante cuáles van a ser los contratos que sí los va a tener que firmar este gobierno. Eso sí es preocupante. Ahora, dentro de estos contratos de emergencia, ingeniera Pasos, ¿esto significa entonces que la energía se volverá más costosa entonces para los ecuatorianos en los próximos meses? A ver, la energía se volverá más costosa para el estado que en realidad sí repeculte a los ecuatorianos. No en la tarifa. La tarifa ya está establecida hasta diciembre del 2023 y se analiza la nueva tarifa para el año 2024. Pero, y no creo que esto varíe mucho, porque hay políticas de estado, la ley tampoco no lo va a permitir que se varíe dentro del pliego tarifario de manera elevada. Pero sí va a afectar en la, en que sí vamos a comprar energía mucho más cara por no haber, a no haber preveído oportunamente este problema que no es que es recién que pasa en el país. Esto es un problema que suele pasar cada cierto tiempo y hay estudios cuando va a pasar, ¿no? En esta época, en este año ha sido más pronunciado el estiaje, pero sí lo vamos a sentir, ¿en qué sentido? Porque va a haber un déficit tarifario que eso va a generar un déficit presupuestario a todas las distribuidoras. Lo que, lo que va a mermar, la mermar en la inversión que las distribuidoras o las generadoras o el sector eléctrico pueda, tenga, tenga, necesite para el próximo año. Ingeniera, y desde su punto de vista como experta en el sector eléctrico en el país, ¿será posible entonces para el presidente Novoa de bajar costos del kilovatio hora y principalmente revisar los subsidios a la electricidad principalmente en el Ecuador? Es importante que haya mucha transparencia en cuáles son los costos en la cadena de generación, transmisión y distribución de energía. No hay una transparencia real, no tenemos valores reales de cuánto realmente nos cuesta al país producir energía y entregar a los ciudadanos. Yo creo que la tarifa debe de ser revisada. La tarifa es una tarifa, para mí es una tarifa castigadora. El que aquí es el que más consume, si tú tienes, no es una tarifa plana, sino el que, si tú consumes hasta cierto nivel de kilovatios horas, tiene un valor de nueve centavos. Pero si llegas a consumir mil kilovatios horas, sobre todo sabemos que en la costa, en esta época del año, se consume mucho más por el calor, ¿no? Y si llegamos a consumir mil kilovatios horas, puede llegar hasta 17 centavos, 27 centavos para los usuarios el kilovatio hora, ¿no? Entonces, para mí es una tarifa muy castigadora para quienes de pronto consumimos algo más. Debería manejarse una tarifa plana. Sí considero que debe revisarse la tarifa de la dignidad. Esta tarifa de la dignidad está a 130 kilovatios horas, pero debe de mantenerse durante 11 meses ese consumo, si no, no se aplica. Entonces, realmente analizar cuáles son los sectores más vulnerables y si esa tarifa sí es la que realmente consume este sector muy vulnerable. El asunto, ingeniera, que esto coincide con la sequía y el estiaje en varios sectores del país, principalmente en las represas. Y esto, pues, me trae al recuerdo lo que pasó en el año 92, en la época del expresidente, el presidente Sixto Durán Vallén, cuando se decretó por la emergencia que vivía el país, la hora sextina. ¿Se acuerda usted? Sí, claro, yo estaba en la universidad en esa época, madrugaba para ir a la universidad. Entonces, el tema está, ¿esto podría pasar nuevamente en el Ecuador? ¿Podría existir la probabilidad de que nuevamente vuelvan los apagones en el Ecuador? Debe de haber, vamos, esto va a ser inevitable. O sea, si nosotros se tomaron medidas a tiempo, debe de haber una coordinación y un cronograma de razonamiento de energía. Pero deben de ser, debe de ser notificado a la ciudadanía. No deben de ser dados como trabajos emergentes, como trabajos de lo que ustedes hace un rato indicaban, ¿no? Debe de ser coordinado y debe de ser evaluado en qué horas y qué sectores y qué población debe de tener su razonamiento de energía. También es importante que la ciudadanía tome conciencia de una cultura de ahorro energético. Eso como colegio nosotros lo estábamos promulgando, lo estábamos indicando en todas nuestras redes sociales, que debe de haber esta cultura de ahorro energético. Recién el 20, hace dos días, el día lunes, fue justamente el Día Internacional del Ahorro Energético. Ingeniera, y esto se da prácticamente ya en vísperas de las fechas decembrinas, cuando hay más consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Así es, por eso es importante que sepamos y tengamos esta cultura y sepamos en qué, cómo podemos hacer ahorro en nuestros hogares, ¿no? Y en las industrias también, industrias que debe de tener una cultura de ahorro energético, no tener una producción en las horas picos donde más afecta al país. Ingeniera, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.